Distrito Electoral Mendoza Fórmula 4 Alejandro Daniel Bermejo y Jimena La Torre Señora Diputada Jimena La Torre Señor Diputado Alejandro Daniel Bermejo ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro Por los desocupados y los excluidos, sí, juro Si así no lo hicierais, la patria os lo demande Quedan ustedes incorporados